Un grito para Silvario Otro grito más Otrita más Ay, ay, ay El sentimiento de su canción Y en esa oportunidad Con el respaldo musical Del maestro César Cristóbal Esa muchachita De los labios rojos Me hace sufrir, me hace llorar Me hace perder la cabeza Ay, cabeza Esa muchachita De los labios rojos Me hace sufrir, me hace llorar Me hace perder la cabeza Por ella Sigo tomando Por ella Sigo bebiendo Por ella Sigo sufriendo Por ella Sigo llorando Muchachita de labios rojos Epa Para el restaurante Rosita De mucho queque Ahí está gozando y bailando Y solo por ella Solo por ella Una vez más Salud, salud Esa muchachita Esa muchachita De los labios rojos Me hace sufrir, me hace llorar Me hace perder la cabeza Esa muchachita Que se llama Rosa Me hace sufrir, me hace llorar Me hace perder la cabeza Por ella Sigo tomando Por ella Sigo bebiendo Por ella Sigo sufriendo Por ella Sigo llorando ¿Dónde está, Rosita? ¿Qué estarás haciendo? ¿Por qué estoy chupiendo? Por tu amor naufragando ¿Dónde está, Rosita? ¿Qué estarás haciendo? ¿Por qué estoy chupiendo? Por tu amor naufragando Y para Discoteca Líder El cuero Discotienda Body Music Silvia Carranza Bravo ¡Asa! ¡Ay, ay, ay! ¡Baila, baila! ¡Ajá! ¡Hola! ¡Vamos! Para Rosita ¿Dónde está, Rosita? Ahí está, Rosita ¡Qué bonita, Rosita! Para ti, becasión Para Zulema Ahí está Otra hermosa chica Preciosa Para Noemí Ahí está el frío ¡Ajá! Y para el restaurante El amigo del volante De las carreteras Chota Santa Cruz Y los amigos De la empresa De transporte Pazamayo Buena Pepe Padilla ¡Asa! Para la gente de Azafú Arriba en las palmas Todo el mundo Arriba en las palmas ¡Hey! 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 Bailando, bailando, bailando ¡Huyá! ¡Eso! ¡Así! Una movidita Otra movidita ¡Sensual! 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 ¡Así, así, así! ¡Hey! Pronto partiré Muy lejos de aquí Pronto partiré Muy lejos de aquí Llevando en mi memoria Las caricias que yo te di Llevando en mi memoria Los besitos que yo te di Las caricias que yo te di Yo me marcharé Ya no me verán Y yo me marcharé Ya no me verán Entonces viera la gente Y el marquerito ya se fue Entonces viera la gente Y el abarrecito ya se fue Y el marquerito ya se fue Sentimiento en cada una de sus canciones El canta un tour romántico Silvaria Irvina Y la super tonera Y las sexy chicas Silvarina Sestar ¡Ajá! ¡Eso! Y yo me marcharé Ya no me verán Y yo me marcharé Ya no me verán Entonces viera la gente Y el marquerito ya se fue Entonces viera la gente Y el abarrecito ya se fue Y el marquerito ya se fue No sufro, no lloro A causa de tu cariño Y al contrario soy feliz En busca de tu amorcito No sufro, no lloro A causa de tu cariño Y al contrario soy feliz En busca de tu amorcito ¡Eso! Y ahora para que bailes Para que goces Así, así, así ¡Eso! ¡Vamos ahí! Saludamos Para Marcos Taura Para Rosa Cancino Hay otra Rosita también Y para su querida hija Rosita Zavara ¡Ajá! Bien Y donde están las palmas ¡Arriba! ¡Arriba la palma! ¡Hombres y mujeres con las palmas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la palma! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Hey! 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 ¡Sentando! 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 ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Vaya! Para cevichería Carmelita De la familia Avances Para Carlos Ana Junia Miriam Jordan Y para segundo Rafael La gente de Chota ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Ajá! ¡Ey! 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 ¡Eso es! ¡Así! 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 ¡Vamos! Charito mía El amor que yo siento Me es pura y no me Charito mía El amor que yo siento Me es pura y noble A nadie le entregaría Este amor que es solo tú y yo A nadie le entregaría Este amor tan pura y noble A nadie le entregaría Este amor que es solo tú y yo A nadie le entregaría este amor que es solo tuyo Que se entere el amor que yo sienta por ti mi vida Que se entere el amor que yo sienta por ti mi vida Escucha, escucha Solo una cosa te pido, carito mía que me comprendas Solo una cosa te pido, carito mía tu eres mi vida Solo una cosa te pido, carito mía que me comprendas Solo una cosa te pido, carito mía tu eres mi vida Como quisiera tener la dicha de querer y ser querido Así podría ser muy dichoso hasta el final de mi existencia Como quisiera tener la dicha de querer y ser querido Así podría ser muy dichoso hasta el final de mi existencia Para Santiago, para Santiago Acenjo, Acenjo, Edgardito, el más popular Edgardito, sí Para José Capuñeri y la Corporación Calibeña Eso, hey, hey, y las palmas, y las palmas, y las palmas que suenen, que suenen, que suenen Y nos vamos, nos vamos, gracias Y esas palmitas arriba todo el mundo Hombres y mujeres con las palmas arriba Arriba, arriba, arriba las palmas Son, son, Siberio, son, son, Siberio Para Rosita, para ti Rosita, para ti Sulema, y para ti Noemí Gracias, gracias chicas lindas Para Video Bar, el Cholo Ángel Buena Cholo Buena Cholo Oiga Hola Transporte Camilán Heiner Taco Para Hola Paola y Esperanza La gente maravillosa de Ciclario Para los amigos de Monsefú Sabor Oiga El saludo muy especial para Lucy Alarcón La Casa del Menú